Los ramos de flores Fuertes los aplausos para ellos La Biblia y el álbum Fuertes los aplausos, vamos a leer, no lo cansemos Copas Y el vino Fuertes los aplausos, vamos a leer, estamos muy contentos Aplausos, aplausos para la novia y el novio Los esfuerzo ya Fuertes los aplausos Y los aplausos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Bienvenidos, bienvenidas Le damos, vamos a leer Queremos un fuerte y caloroso aplauso Que se oiga en esas palmas Vamos a leer, eso, no sintamos pena Estamos alegres, estamos contentos Eh, vamos a leer Una vida que se ha unido por el amor Vamos a leer entonces Saludos a nuestro amigo Juancito Y a Telkis, de verdad Que Dios derrame muchas bendiciones Y le permita vivir para siempre el mundo Bienvenido, Hernando Bravo, Duque Sean todos bienvenidos A los padres, a los papás Del novio y a la novia De nuestras familias, de hermanas Bienvenidas Bienvenidas Y a todos los que le acompañan En este momento muy único Muy especial Que Dios derrame muchas bendiciones Pueden pasarles a la mesa de honor Que les tenemos preparado en este día En su gusto Placerazo enorme estar con ustedes Y como tienen Aventureros del ritmo Desde Carolina El Salvador Y como ustedes Estamos para cualquier evento Social Bienvenidos Bienvenidas Más adelante Siéntense Como en su propia casa Estos esposos Siéntense Como en su propia casa Ahora es la casa de los dos Vamos a irnos a su vida Ahorita Estamos vestidas de blanco Seis y una Entrada de la corte de ahora Y ahorita vamos a seguir Que va a su recinto Ahorita Ahorita Vestidas de blanco Ahorita 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver entonces! ¿Qué bonito? ¿Está bien? ¿Lo vamos a diseñar? Sí ¿Qué bonito? Nuestros padres y corazones que estuvieron ante Dios, ante Dios que se nos ofrecen a creyer el amor. Muchas felicitaciones, nos ha ganado a los dos, como creyentes y canciones, y más bien el puño de amor. Que vivan los nobles, que vivan el amor, que vivan el amor, que vivan los nobles, marido y mujer, y que sean dichosas en su luna de miel. Que al fin, tu buen día, 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 tu buen día. Ok, ahí salimos, ¿verdad? Esa linda canción, ¿claro que sí? Y algo romántico a esta boda, para eso nos enamoramos. El pueblo de Corea, donde nos conocimos. He vuelto a recordar, los besos que nos di, he vuelto a recordar, cosas que nos dijimos. Que jamás, ¿verdad? Que jamás, de la vida, entregué mi vida, otro que eres. Hoy se llama esa voz. Hoy se llama esa voz. Necesito en mis ojos, entrégame tu corazón. Hoy siempre, aquí en mi mente, vive esa voz. Y yo vuelto a recordar, estos momentos donde se conocieron. Y vuelto a recordar, los besos que nos di, he vuelto a recordar, cosas que nos dijimos. Y yo vuelto a recordar, los besos que nos di, he vuelto a recordar, cosas que nos di, he vuelto a recordar, cada uno de mi vida, otro que eres. Y todo dice como le chata al oído Quién es mi corrección, entréngame tu corazón Y aquí viviente, viviente amor Quién es mi corrección, entréngame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente Vives amor, vives amor, vives amor Ok, ahí estamos, es algo muy romántico Para eso el corazón si te estás enamorado Tú, no me distece a mi corazón Tú sabes que te vas a pedir Sin importarte siquiera sin sufrir Con el tipo amor esperándote Hoy me siento y a mi vida volverás En un tiempo el desacabó esta es la última vez Quiero grabar el sabor de tu piel y de luz y besos Porque me siento y algún día volverás Después de ahí me arrojé que con el tiempo ya Y me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y estoy seguro que con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y sin importarte siquiera mi sufrir Y sin importarte siquiera mi sufrir Y sin importarte siquiera mi sufrir En un tiempo el desacabó esta es la última vez Quiero grabar el sabor de tu piel y de tus besos Porque siempre siento y algún día volverás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y estoy seguro que con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y estoy seguro que con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Ok, ahí estamos, algo romántico O sea, todos los primeros Es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos tú, dos enamorados Cariño mío, yo te amo Sufríes Me has dado amor Y comprensión A mí Te quiero, te quiero amor Y soy yo, mi colapso Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Y es que somos tú y yo Que se Amendó mio Es que somos tú y yo Y es que no se quieren Y es que Otra Tiene Te quiero ¡Suscríbete al canal!